Una cosa que tiene muy interesante Málaga Tech Park para atraer talento es atraerlo de cualquier lugar de Europa, fundamentalmente, un poco, digamos, empaquetado en el atractivo y en el lugar privilegiado en el que estamos. Tenemos la suerte de estar muy cerca de una universidad muy potente como es la Universidad de Málaga. Esa posibilidad de coger talento joven y que se formen y después un ambiente internacional favorece no solamente atraer el talento local sino también de otras partes del mundo. Cuando estás captando conocimiento, percibes que muchos trabajadores de empresas ubicadas en el parque tecnológico aportan como un pequeño plus. Además, Málaga Tech Park es un buen colaborador, siempre seguiendo las nuevas tendencias de innovación y constantemente conectando a las personas correctas y los proyectos correctos que pueden beneficiar a la comunidad de negocios.